Muy felices, estamos cumpliendo 10 años de este proyecto que en el 2009 salió el fascículo 6 de Aula Ciudad, del cine en Santa Fe, junto con Cristina, que fue nuestra gran aliada en principio con Cine Club, después con Fundación Cinemas, y realmente un trabajo que ha ido cada año consolidándose con las escuelas, en principio todo lo que implica poder formar nuevos espectadores, una mirada crítica en torno al cine, y luego ya con la producción de los cortometrajes. Cada año fuimos abordando diferentes propuestas, y este año, como bien dijiste, la propuesta fue trabajar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos, una agenda que pretende al 2030 poder alcanzar estos objetivos, y por eso nos parece muy importante que los chicos desde las primeras edades puedan conocerlos, investigar. Hicimos encuestas al principio del proyecto y muy poquitas escuelas conocían de qué se trataban estos objetivos, y justamente, no solamente la propuesta es conocerlos, sino poder comprometerse con uno de estos objetivos, y generar, producir proyectos, actividades en pos de avanzar en ese objetivo. Nosotros estamos muy orgullosos con este programa porque tenemos una devolución de los niños muy, muy buena, y además el docente, ¿no? El docente acompaña este proyecto, lo saca adelante, trata de que la escuela participe, y también nos comentan que les ayuda muchísimo el comportamiento del trabajo en equipo en el aula. Entonces, si eso también es un aporte, no solamente que el niño incorpore el lenguaje audiovisual, que modifique un poco el comportamiento y el trabajo en equipo, tenemos ahí también un aporte maravilloso para esta generación que se está formando entre el nivel primario y secundario, que son los dos niveles que trabajamos, ¿no? Y este año, Cristina, ¿qué se trabajó más? ¿El documental? ¿O qué se trabajó en cuanto a los géneros, a la perspectiva de cada corto? No, este año hay mucha ficción porque le ha generado, a la ODS le dieron disparadores de temas, donde ellos son actores, trabajan, armaron un equipo técnico, armaron un equipo de actores, y hay dos o tres documentales, pero la mayoría son ficciones, donde participan ellos mismos. La locación, muchas son las escuelas y la plaza más cercana, incluso muchas, algunas también locaciones de este espacio maravilloso que es el museo, se van apropiando de los espacios de la ciudad, que también es muy bonito eso, es muy rescatable.